¿Qué es el compromiso que asumimos desde el primer día? ¿Qué implica mucho despliegue tecnológico? Ya son miles las familias que han decidido integrarse a ese sistema de ojos en alerta y se suma a las miles de alarmas comunitarias que hemos instalado y que seguiremos instalando. Se suma a la renovación del parque lumínico llevando la tecnología LED. Ya tenemos más de 700 cámaras apostadas en lugares estratégicos de nuestro distrito. Y cerramos el año con más recursos. Hoy estamos afectando 10 nuevos móviles al comando de patrulla. O sea, quiere decir eso que van directamente a circular por las calles de nuestro distrito. No tienen ninguna otra tarea que no sea estar ahí para que el delito no suceda, para prevenir, para dar una respuesta. Entendemos que es la mejor inversión que podemos hacer.